Lágrimas es una palabra que ha estado presente en su vida en muchos momentos y de formas muy diversas. Muchas personas han llorado con el relato del holocausto, pero sin haberlo vivido. A veces esas lágrimas han llegado a incomodarle, como confiesa en su libro. ¿Por qué? Lágrimas es una palabra que ha sido presentada en tu vida muchas veces y de muchas maneras. Muchas personas lloran y lloran en tu libro sobre el holocausto, incluso cuando no tenían esa experiencia. Y en tu libro confesas que esas lágrimas eran a veces disturbantes para ti. ¿Por qué? No tenían ellos. ¿Eso es lo que te dice? No podía gritar. Era la dolor de sacudir mi padre. Llega a los judíos, los policiales, los días. Y los detenían por siempre. No podía ni gritar. Y yo estaba diciendo, que debemos esconderse. Debemos salir de este lugar. Debemos salir de este lugar en la noche cuando no hay más entrenamiento. Hasta la mañana. Y luego, nos escondimos. Debemos dar dinero. Debemos dar dinero para salir. Mucho dinero que no teníamos. Y así, mi madre lloró. Él nos dio el herón y todo. Y nos llevamos a salir. No lloró. No lloró. Debemos esconderse de nuevo y de nuevo. No llegamos a este lugar. Y luego, mi madre. Mi madre era mi vida. Mi madre era mi vida. Me sentí segura. Entendí? Todas estas cosas. 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 Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Y luego, me llegué a la ciudad. En la cama. En la cama. Mi madre prometió que se estupéramos ahora. En la sala de baile. Y nos llevamos a la cama. Y luego, les damos unas cosas. Y luego, nos trabajamos. Y todo lo que nos llevamos. Y luego, nos trabajamos. y yo soy el mejor, y más gente, yo los conocí, y mi hermana, y yo quiero acusar a mi madre, todo lo que ha dicho, pero ella no tiene llor, no tiene llor. Ella no tenía que esconderse, tenían que pagar muchísimo dinero que no tenían para conseguir escapar, y su madre, que estaba siempre tranquila y sosegada, y con gran serenidad, tampoco lloraba, no había lágrimas, por eso esas lágrimas a ella le incomodan. Su madre vendió su anillo para poder salir de allí, pero les prometía de alguna manera que iba a haber un futuro mejor, que les iban a dar ropas nuevas, que iban a poder comer, pero luego eso no ocurrió, y ella, su madre era todo para ella, tuvo el sufrimiento también de su padre, al que alejaron y se llevaron de la familia, y ella no tenía lágrimas, no podía llorar.